Puro saca de casa Me despido oficialmente del amor Pues no se me da Desde ahora seré amigo del alcohol Y de la soledad Ahí peda esta noche para los despechados Ahí va la dirección para los que me preguntaron Vivo en el 6, calle de los excesos Entre las botellas, los cigarros y sus besos Hagan de cuenta que vivo en la cantina Con unos amigos que andan en la misma ¡Gracias!